Hola muy buenas a todos soy Johan Valiant y aunque ustedes no lo crean ya les traigo el resumen completo del esperado capítulo 1126 del manga de One Piece Prepárense porque aquí comienza el buff Este video llega a ustedes gracias a Wanted Fansu El capítulo 1126 se titula Asumir la responsabilidad El viaje por los templos de la chica Oni Yamato volumen 14 continúa Una tienda local de Soba en Kuri denuncia la desaparición de niñas Como acabo de mencionar una chica le menciona la desaparición de niñas Parece que muchas personas están desapareciendo en Wano Habrá que ver a donde nos lleva todo esto Pero bueno comencemos con el capítulo el cual parte en el barco de Elbaf Vemos a los Mugiwaras y a los gigantes celebrando Vemos a Oimo y Kashi felices celebrando Kashi dice Fue después de dejarlos en Water 7 Oimo dice No podíamos esperar a volver a ver a los capitanes Así que nos fuimos al líder Garben Luffy está comiendo carne a dos manos y dice Así que eso fue lo que pasó Cualquiera tendría curiosidad después de 100 años Kashi continúa Cuando llegamos ahí estos dos seguían peleando a puñetazos Brogy se ríe Usopp exclama ¿Cómo es posible? Dory contesta A veces las armas simplemente se rompen Vemos a todos celebrando, riendo y comiendo Están todos los gigantes bebiendo alcohol alrededor de la mesa Y mucha carne donde encima están parados los Mugiwaras comiendo Se ve a Jinbe, a Luffy, a Usopp y a todos los demás Kashi continúa ¿Crees que un puñetazo es suficiente para derribar a estos dos soquetes testarudos? Un gigante comenta Eso es un gran problema cuando estás en un duelo a muerte Dory dice Al final estos dos tipos lo consiguieron Que regresáramos todos a Elbaf Tuvimos que armarnos de nuevo Nami exclama ¿Fueron por nuevas armas? ¿Entonces aún siguen luchando? Dory y Brogy sonríen y dicen al unísono Por supuesto Nami exclama Renuncio y bebe alcohol Entonces Usopp le grita y dice Nami ¿No aprendiste nada en Little Garden? Luffy que sigue comiendo dice Y si lo usó Tanji mientras bebe comenta Este alcohol sí que es fuerte Un gigante con bigote le dice Ese alcohol se llama absenta Helada verde Cuidado Existe la posibilidad De que los haga tener Alucinaciones Alucinaciones Veniendo detrás Vemos a Brook saltando Tocando guitarra A Sanji y Usopp bebiendo Saltando y celebrando Al gordo de Jinbe bebiendo sake Y a un gigante sin barba celebrando Vemos a Frankie y a Chopper Haciendo un super con un gigante detrás Nami ríe Y Zoro también Ahora pasamos a Bonnie que está acostada sobre Kuma Sigue en su forma natural O sea como niña Y dice Hemos podido alcanzarlo juntos Podemos ver el rostro de Kuma Que esboza una sonrisa Bonnie ríe Jejejeje El horizonte Vemos un gran panel Con el gigantesco barco de Elbaf Y al lado conectado con una cuerda El Tausanzoni Se siguen escuchando celebraciones Ahora pasamos al narrador Que dice Hace poco más de un mes Ocurrió un incidente En la isla Gartel En el Nuevo Mundo Vemos la isla Gartel de fondo El narrador continúa El pirata Bartolomeo El caníbal Entró en el territorio Del emperador pelirrojo Shanks Y quemó la bandera de la ciudad Una ofensa clara al emperador Vemos el rostro de Bartolomeo Y la bandera de Shanks Quemándose En una imagen más amplia De lo que vimos En las mini historias Ahora pasamos al presente Y vemos a los piratas de Akagami Que han derrotado A los piratas del club Barto Vemos a Bartolomeo Arrodillado ante Shanks Ben Beckman Y el resto de piratas Los piratas de Barto Están asustados Tras de él Shanks dice Muchas tripulaciones E islas Confían en mi bandera Si dejo pasar esto La gente perderá La fe en ella Y mis amigos Y aliados Se convertirán En objetivos Barto se ve golpeado Y En señal De arrepentimiento Hace la típica inclinación De los japoneses Golpeándose Contra el suelo Está ensangrentado Y lleno De chichones Continúa Por favor Perdónanos No estábamos pensando Fue un error Muy tonto Vemos A la gente De la ciudad Observando todo Atentamente Vemos A Shanks Serio Con los ojos En negro Vemos Que hongo El médico De los piratas De Shanks Se acerca a Barto Y le da Una botella Este veneno Es mortal Haz que Mugiwara No Luffy Lo tome En un mes Barto Lo mira extrañado Y dice ¿Qué? Tenemos un zoom A la pequeña botella Con veneno Vemos A los piratas De Barto Exaltados Hongo Continúa Causa un dolor Intenso La sangre brota De la víctima Hasta que al final Muere Podemos pasar Por alto Esto Si tu jefe Asume La responsabilidad Los piratas De Barto Se alteran Y exclaman De ninguna manera Podríamos hacerle eso A Luffy Senpai Barto Como está Atado de manos Toma la botella Con su boca Hongo Exclama ¿Eh? Entonces Barto Comienza a tomar Todo el veneno Como si nada Los piratas De Barto Exclaman ¿Qué? ¿Qué hace jefe? Detente jefe Va a morir Vemos A Barto Que sigue bebiendo Como si nada Yongo Lo mire extrañado Los piratas De Barto Siguen gritando Te matará Y te hará chorrear Sangre Barto dice No importa Uff Uff Vemos que Chang Y Ben Beckman Miran Muy serios Entonces Barto Entre lágrimas Exclama Luffy senpai No nos pidió Que compartiéramos Ese saque Ni que usáramos Su bandera No voy a involucrarlo En algo que es culpa mía Su tiempo es demasiado importante Para desperdiciarlo Con alguien como yo Estoy bien Siendo solo otro pirata Al que han matado Por intentar ofender A un emperador Shanks Lo mira serio Y Barto sigue llorando Y continúa Mierda Me gustaría haber podido Ver a Luffy senpai Convertirse En el rey De los piratas Tenemos una imagen Más amplia De la ciudad Se ve el Red Force Apostado En la isla Y se escucha El grito De los piratas De Barto Barto continúa Maldita sea He tirado esa oportunidad Como un idiota Ahora Depende De ustedes Los piratas De Barto Lloran Y exclaman Jefe El pobre de Barto Todo lastimado Mira hacia arriba Y piensa Hasta la vista Muchachos Entonces Ante la mirada De todo Barto Simplemente Erupta Y se queda Extrañado Entonces Pasamos A otra escena Y vemos Como el Goy Luffy senpai Se aleja De la isla Con los piratas De Barto Escuchamos A Barto Que dice Wow Nos dejaron Libre Vamos a huir Lo más lejos Posible Los piratas De Barto Miran a Barto Y le dicen Parece que ese veneno Era falso No le habría hecho Ningún daño A Luffy senpai Barto los mira Y contesta Creí que los emperadores Eran despiadados Él Es más blando De lo que esperaba Vemos A Shanks Y a Ben Beckman Conversando Ben Beckman Mira a Shanks Sonriendo Y le dice De que te ríes Shanks lo mira Y continúa Riendose Es difícil No reírse Es tan entregado A Luffy Entonces Detrás de ellos Aparece Yasop Y Shanks Lo mira extrañado Yasop dice Eh jefe ¿Le importa apartarse? Entonces Yasop Apunta Y dice Todavía tenemos Que darles Una lección Entonces Entonces vemos Como el disparo De Yasop Genera Una gigantesca Explosión El barco De los piratas De Barto Ha explotado Vemos Al Red Force También Y a la isla Que aún Continúa cerca Y el narrador Dice Este día En la isla Cartel El barco Pirata De los Barto Club Fue Hundido Vemos Pedazos Del Goin Luffy Y vemos La cabeza De Luffy O sea El mástil Caer Llena de fuego Junto a los pedazos Del barco El narrador Finaliza Se desconoce Si hay Supervivientes Ahora pasamos A la isla Pirata Hashinossu Vemos Un panel De la gran Isla De Hashinossu Con el cráneo Controlado Por Pizarro Escuchamos A Teach Gritar Como demonios Dejaste Que pasara Esto Pizarro Ni siquiera He estado Fuera Tanto Tiempo Pizarro Le dice No es Tan simple Ya Vemos A Kurohige Muy enojado Con una pistola En la mano Izquierda Y con la derecha Tomando El bigote De Pizarro El cual Está llorando Obviamente Toma La cabeza Que está En el interior Del cráneo De la isla Hashinossu Ustedes Recuerdan Bueno Les dejo Una imagen Para que recuerden También Se ve A Shiryu De fondo Observando Todo Tish Dice ¿No lo has ¿No lo has Oído? El mundo Está Al borde Del abismo Los Poneglyph Ya no Son Un oscuro Secreto Los Yonko Vamos A tener Que destruirnos Unos A otros Por ellos ¿Crees Que el gobierno Y la marina Se van A quedar De brazos Cruzados? No vamos A ganar A menos Que estemos Listos Coby Era nuestro As bajo La manga ¿Y me estás Diciendo Que se Escapó? Pizarro Dice Perdón Tish Solo Escucha No es Como si Lo dejara Escabullirse Ahora Tenemos Otra toma De la isla Y vemos A San Juan Wolf Que está Acomodando Una tienda Aunque En el proceso Destruye Otros Edificios San Juan Dice ¿Dónde Iba a esta tienda? La gente Le dice A la izquierda Cuidado Con tu culo Y vemos Como destruye Con su culo Un edificio Vemos El cráneo De Hashinossu Asustado Detrás Y seguimos Escuchando A Tish Y dejas Escapar A Moria Además Vemos A varios Piratas De Hashinossu Gritando Comodoro Y los vemos A todos Celebrando Y levantando Sus armas A las afueras Del cráneo De Onigashima Ellos gritan Estamos preparados Para todo Otro dice Todo el mundo Sabe que eres El hombre Otro dice Que reclamará El One Piece Kurohige El que se apoderará Del mundo Vemos 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 a todos Los piratas De Kurohige Reunidos En el cráneo De Onigashima Vemos A Shiryu Sentado A Kurohige En su puff A Vasco Shot Bebiendo A Kusan Parado Vemos A Jesus Vargas Apostado En una ventana La cabeza De Pizarro Saliendo De la ventana Y a San Juan Wolf Mirando todo Por la ventana Kurohige Dice Al menos La moral Va en aumento Eso es algo Que tenemos Que aprovechar Ahora Cuéntame Lo que querías Kusan Kobi se escapó Pero Kusan dice Bueno Atrapamos A Gar Kurohige Exclama Eso es lo que llamo Un premio De consolación Pizarro Le dice Sigues teniendo Una manera De negociar Capitán Kusan Se acomoda A los lentes Y dice Para ser honestos Iba a matarlo Pero es bastante Resistente Y sobrevivió Vemos A Gar Encerrado En una celda Oscura Lleno de vendas Y encadenado A más No poder Todo Con un don Kurohige Dice No seas duro Contigo mismo Kusan No hay muchos Que puedan derribarlo ¿Sabes? Kusan Dice Bueno Fue un esfuerzo De equipo Jesus Bargers Sonríe Y exclama Parece que los vientos De la fortuna Nos favorecen Entonces vemos Como Kurohige Tiene a su lado A Pudin Y la agarra Con el brazo Derecho Kurohige De la ciudad Y estos ascensores Que van En la red line Siendo destruido Lafitte Dice Parece que su asedio Está siendo eficaz Y las bóndolas Del puerto rojo Siguen rompiéndose Cada vez Que intentan Cargarlas Con comida Lafitte Continúa Todos los envíos De suministros De las naciones Extranjeras Se han detenido También Incluso cuando La armada Consigue asegurar La comida No pueden evitar Que las bóndolas Se estrellen Vemos un mapa De todo lo que Explica Lafitte Vemos una imagen De Lafitte Sentado Hablando por Dendenmuchi En el techo De una casa Mientras Seguimos viendo Como los barcos Que cargan Suministros Están siendo Destruidos Los Tenryubitos Realmente Pueden empezar A morir De hambre A este ritmo Todo esto Es inaudito Se está poniendo Muy interesante Kurohige Dice Este No es el momento De sentarse A esperar Prepárate Vemos La cara Sonriente De Teach Lafitte Contesta Jejeje De acuerdo Vemos Como un barco De los piratas De Kurohige Va llegando A la isla De Hashinosu Escuchamos La voz De Katarina Devon Llamando Por Dendemuchi Pizarro Hemos llegado La calavera De Hashinosu Observa el barco Y dice Nya Es Devon Vemos a Katarina Devon Que dice Recógenos Vemos que La isla De Hashinosu Saca un brazo Y toma El barco Donde va Katarina Devon Pizarro dice Atracarlos Es siempre Es siempre Un fastido Nya Sabes Que estoy Lesionado Verdad Escuchamos Un grito Que dice Kia Vemos Que el grito Es de Caribú Que dice Dios Es un monstruo No me lleves Hermano Hermana Sálvenme Vemos detrás De Caribú A Katarina Devon Y a Van Augur Katarina Dice Katarina Dice Deja de Parlotear Pizarro Exclama Trajiste A este Tipo Cierto Van Augur Exclama Ahora Volvemos Al barco De Elbaf El cual Navega Al lado De dos Peces Gigantes Escuchamos Un grito El narrador Dice Han pasado Dos días Desde Que los Piratas Gigantes Partieron De E-Head Sin embargo Incluso Con la Velocidad De Navegación Del Gran Eric Aún No han Llegado A Elbaf Que podría Haber Causado Esto Vemos Que Brogy Dice Que Está Pasando Dory Exclama Nos Desmayamos Todos Borrachos Brook Dice ¿Dónde Está El Sony No Lo Veo Vemos A Los Piratas Gigantes Buscando Al Sony Lilith Está Observando Y También Vemos Que Jinbe Mira Todo Junto A La Pequeña Bonnie Frankie Está Conversando Con Robin Y Dice Tenemos Que Encontrarlos No Podemos Ir A Elbaf Así Robin Piensa Y Dice Tal Vez Se Los Tragó Un Pez Frankie Exclama Cállate Los Peces Aquí Son Tan Grandes Que Podría Ser Verdad Vemos Que El Barco De Elbaf Salta Al Lado De Varios Peces Y Frankie Grita Luffy ¿Dónde Estás? Escuchamos Una Misteriosa Voz Que Dice Hey Nami 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 Despierta Vemos Que Nami Está Despertando Y Exclama Abre Uno Abre Sus Ojos Nami Se Sienta Y Se Toma La Cabeza Y Dice Creo Que Bebí Demasiado Vemos Que Nami Está Con Un Traje De Vikinga Muy Al Estilo RPG Y Está En Una Especie De Castillo Construido Con Legos Todo Es Presentado Con Un Don Nami Exclama ¿Eh? El Narrador Dice ¿Cuál Es Este Inquietante Lugar? Fin Del Capítulo 1126 Recuerden Que La Próxima Semana No Hay Descanso Agradecimientos A Wanted Fansuf Y Bueno Que Puedo Decirles Claramente Se Viene Un Capítulo Bastante Bueno E Interesante Me Gusta Mucho Que Se Desarrolle Más El Tema De Kurohige Y Lo Que Ha Pasado En Hashin Osu Evidentemente Es Algo Contradictorio Que Perdonen A Bartolomeo Pero Aún Así Hagan Destruir Su Barco Me Refiero A Lo Que Han Hecho Los Piratas Akagami Por Otro Lado Obviamente Lo Más Interesante Es Descubrir Donde Está Nami Y Por Que Tiene Ese Traje De Vikingos Creo Que Es Evidente Que Ha Comenzado El Arco De El Buff Aún Así Díganme Ustedes Que Opinan De Todo Esto Creen Que Esto Lo Ha Generado Loki Díganme Todo Aquí Abajo En La Caja De Comentarios Si Te Gusto El Video Te La Próxima Há 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 Há